Para nuestro representante Nerelia, Nicolás Díaz Díaz Ay, no sé qué tiene la plata Si todo el mundo la persigue Ay, no sé qué tiene la plata Si todo el mundo la persigue Y aquel que la consigue Si se descuida lo mata Y aquel que la consigue Si se descuida lo mata Oye, Marcial Ay, la plata nos da un alivio Y también nos da placeres Ay, la plata nos da un alivio Y también nos da placeres Ambienda falsos amigos Y también faltos quereres Ambienda falsos amigos Y también faltos quereres Oye, compadre Marcial Kelly Enzagún Y Fer y Gélez Inseparables compañeros ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, el hombre con su ambición Aunque tenga mal le hace falta Si le daña el corazón Por el amor a la plata Se le daña el corazón Por el amor a la plata Oye, Teobaldo Y Julia Con mucho gusto Ay, si llegas a tener plata Ponle cuidado a tus piernas De pronto alguno te mata Pa' quitar de lo que tienes De pronto alguno te mata Pa' quitar de lo que tienes Se acaba el dueño de la plata Y se acaban los placeres Pronto alguno te mata Pa' quitar de lo que tienes Se acaba el dueño de la plata Y se acaban los placeres ¿Qué le pasa a Freddy Vélez? Ok, maestro No, él está